Uno de los temas más hot, más trending, es el escándalo de la intervención de uno de los teléfonos de Nuria Piera. Ahora, yo quiero irme en otra dirección, porque hasta ahora tenemos una lectura lineal del asunto. Danilo Medina intervino a Nuria, que de hecho nosotros hicimos la aseveración antes de que fuese Nuria, pero ya teníamos la información de que por ahí venía el tiro y de que Nuria iba a romper el silencio de ese tópico en un programa X, que en este caso terminó siendo el programa El Día con Edith Febles en el canal Telesistema, el famoso Canal 11. Ahora, ¿por dónde yo quiero irme? Miren, en medio de la entrevista, Nuria revela, y lo recalca varias veces en la misma, que una fuente le revela a ella que Danilo en una reunión, tratando entre otros el tema de un reportaje de Adán Cáceres, tenemos que recordar que el tema de Adán Cáceres venía corriendo mucho antes de que Danilo dejara el poder y de que no solamente Nuria le hizo reportaje a Adán Cáceres. Pero bueno, entonces ella comienza a dar los detalles, incluso cita de palabra, de que Danilo Medina dijo, no me le hagan daño, pero averigüen, haciendo referencia a que hicieran cosas como intervenir su teléfono para buscar, ¿no? Entonces, yo digo lo siguiente, ¿cómo Nuria tiene, oigan la pregunta inicial, ¿cómo tiene Nuria la certeza de que fue Danilo quien mandó a intervenir el teléfono? Bueno, en teoría, la certeza, ella la tiene a través de una fuente. Perfecto, vamos a asumir eso como bueno y válido, y de inmediato vamos a pasar a desmontarlo. Usted me está diciendo a mí que una fuente que estuvo en esa reunión tiene el nivel de confianza suficiente como para exponerse y arriesgarse ante Danilo confesándole eso a Nuria. Aquí, en caso de que eso sea cierto, hay un código que se ha roto, porque usted siempre procura, oigan bien cómo funciona eso, usted procura hacer llegar esa información que usted tiene, porque usted estuvo ahí a través de un segundo. Usted elige a una persona, porque lo que usted no quiere que se sepa, por ejemplo, es que si se trata de una figura como Nuria Piera, la comunicadora más influyente de ese país, sin dudas, usted no quiere figurar como un sospechoso de que fue usted que filtró, porque ese es el gran problema. Había cinco, seis, siete personas ahí, pero bueno, no pueden decir que fui yo, pero inmediatamente comienzo a figurar entre los sospechosos. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, esto viene a que tenemos también que sopesar la posibilidad de algo que es un tema tabú en República Dominicana. Sí, un tema tabú. El espionaje no solo va de las figuras de poder a comunicadores. El asunto está tan democratizado, si cabe la palabra, que ya cualquier persona que tenga, y lo voy a revelar, 600 dólares, 600 dólares. Con 600 dólares usted no compra el Pegasus, pero sí puede comprar un programa para intervenir el celular de una persona. La desventaja es que el Pegasus te permite intervenir el teléfono de la persona a través de una simple llamada random, pero con otros programas tú necesitas tener el equipo. O sea, tú si es, digamos, un empleado que tú entiendes que está haciendo algo indebido, o un hijo tuyo, o tu pareja, etcétera, tú tienes que tener el equipo a mano, entrar en él, descargar el software que pasa a operar de manera fantasma. Eso no te cuesta más de 600 dólares. Y cualquier persona que mueva dos o tres pesos tiene 600 dólares en su poder. El Pegasus es otra cosa que ha ido evolucionando muy rápidamente. No todos pueden pagarlo, pero sí, intervenir el celular de otra persona está a ley de Hitler, como se dice por ahí. Hay que introducir aquí la variable de que también las figuras de poder son víctimas de espionaje. Ese tema, esa precisión con la que Nuria revela el punto en cuestión, nos dice, bueno, Nuria tiene el potencial de espiar a Danilo. Respuesta, no, pero aquí viene el detalle. Uno de los protocolos para establecer espionaje, y aquí viene la otra revelación, es el siguiente. Yo no puedo tener acceso al teléfono de Pedro Alonso, gran empresario, hombre totalmente, digamos, un hombre que no comparte con nadie. Ah, pero yo conozco, yo conozco a una persona que trabaja en el despacho de él. No directamente con él, pero esa persona trabaja en una oficina al lado de la de él. Y esa persona a su vez despacha con otra persona que sí despacha directamente con él. ¿Qué yo hago? Yo intervengo el teléfono de esa persona a la que yo conozco. Y luego, ya con la información que me arroja ese teléfono, porque lo puedo escuchar vía micrófono, yo sé entonces cómo intervenir el teléfono de la persona que despacha directamente con ese empresario o con ese político. Estoy revelando otra de las maneras con las que se logra entrar en contacto o espionaje con una persona poderosa. No directamente interviniendo su teléfono, pero sí interviniendo los teléfonos de gente que despacha directamente con él. Y listo. Para el caso es casi lo mismo. Lo que estoy planteando acá es que tenemos que olvidarnos de ver el espionaje como un asunto que va en una sola vía. No, ya la evolución de la tecnología ha hecho que el tema del espionaje se cruce. Y con 600 dólares usted pueda también convertirse en eso, en un auscultador de un teléfono ajeno. Ahora, la pregunta del millón es cómo tiene Nuria esos datos tan precisos sobre esa conversación, dudando uno de que cualquiera, porque otra cosa. O sea, la persona que le dio esos datos a Nuria de la manera en que ella lo cuenta, lo que queda claro es que esa persona estaba ahí. Pero dudamos mucho de que una persona allí presente se haya atrevido a filtrarle eso a Nuria. Independientemente, y ojo con esto, que aquí Nuria como que pifió, Nuria recalcó de que la revelación vino mucho tiempo después de Danilo abandonar el poder. Como que si nosotros somos tan ingenuos para no saber que esa aclaración ella la hace para ocultar el hecho de que estando Danilo en el poder ella tenía ya esa información. Esto es importante. El hecho de establecer que estando Danilo en el poder ya en ese momento mismo ella tenía conocimiento de eso. Es un asunto que no se puede ver lineal, señores. Es un asunto delicado. En República Dominicana hace tiempo que nos estamos espiando unos con otros. Esto no es el típico cuento de la víctima y el victimario. No, ojo con eso. Esto es mucho más complejo. Pero este caso tiene otras aristas otras vertientes que tocaremos en otros capítulos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Es increíble ya nadie recuerda que Luis Abinader fue quien dio el visto bueno en el caso de Janel Ramírez. Janel Ramírez ascendió a ser presidente de la Cámara de Cuentas por más independiente que se plantee eso como en el plácito del presidente Luis Abinader. El mismo Luis Abinader y lo voy a revelar ha protegido la cabeza de Janel Ramírez. ¿Y por qué doy estos dos datos? Porque el show que acaba de montar de muy mal gusto Janel Ramírez terminará afectando al presidente Luis Abinader. Primero a nivel estratégico porque no tener una Cámara de Cuentas o tener más bien una Cámara de Cuentas en crisis sabiendo del otro lado con el tema de los expedientes de corrupción los que estaban los que están y los que se estarán investigando ya pone en entredicho la veracidad de las acusaciones porque gran parte de las mismas están sustentadas en auditorías de la Cámara de Cuentas. E independientemente de quienes sean los responsables de esas auditorías Janel Ramírez con su declaración también en el programa del día me parece con su declaración Janel Ramírez está echando esa veracidad por el suelo. Eso es lo primero. Lo segundo es que comenzar a buscar un nuevo presidente de la Cámara de Cuentas o nuevos miembros de la misma lo que hace es distraer la atención del presidente porque aún siendo una elección independiente como se nos vende independiente créanme que el presidente querrá saber quiénes serán los nuevos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas. Entiéndase que podrá ser independiente sigo con la comilla pero indiferente no le será al presidente ese tema trae incertidumbre y obliga a un mandatario a pensar a mediano plazo porque todo lo que pueda venir después en materia de acusaciones tiene que filtrarse a través de auditorías de la Cámara de Cuentas en síntesis este organismo del Estado es vital en cualquier acusación y es ahí donde al presidente le tiene que interesar quién va a estar ahí porque una si no lo puse yo porque quiero aparentar en más independiente de la cuenta yo tengo que saber o o al menos presuponer que quien está ahí es una persona imparcializada objetiva que no tiene compromisos políticos pero qué interesante porque eso a su vez puede arrojar más incertidumbre porque entonces usted estará pensando en si en efecto esa persona en verdad es independiente e imparcial o si no es una persona que responde a los intereses de fulano o mengano que aunque no quiera hacerle daño a usted bueno pues ya usted como un expresidente tiene que sentarse a hablar con esa persona o sea que son tantas cosas que no es un tema lineal y que ya por eso el presidente se ha referido al tema no se puede decir que lo hizo muy temprano o muy tarde sino que el presidente reacciona porque amén de lo que había porque le diré algo esa división de la cámara de cuentas se conocía no se no se discutió mucho por un asunto de discreción pero aquí todos sabíamos que los miembros del pleno de la cámara de cuentas andaban de avalazos entre ellos a mí en particular me sorprende que él emprendiera fuego a todos porque me consta y sé que hay uno de ellos que se puso del lado de Janel Ramírez en el tema aquel de la acusación con las muchachas que trabajaban allá en fin pero nada explotó el asunto y ha explotado de la peor manera una cosa que usted va a ver a partir de ahora es a los abogados de todos los exfuncionarios señalados en casos de corrupción hablando de las auditorías que fueron la base para las acusaciones es un asunto que va a ramificar en varias vertientes pero al presidente Luis Sabinader esto no le va a saber bien y Janel Ramírez tuvo que sentarse a reflexionar y pensar antes de todo esto precisamente en cómo podía afectar al hombre que lo protegió y al hombre que dijo ese muchacho no me causa problema que ese muchacho sea el presidente de la cámara de cuentas tomando eso como punto de partida para finalmente nombrarlo o colocarlo ahí esa es la palabra colocarlo ahí Janel tenía que sentarse a reflexionar esa partecita porque ahora tiene al más importante de sus protectores en contra porque el presidente de la cámara de cuentas con esa declaración queda como aquel al que le dan de comida pero muerde la mano tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos shutters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces общеa 6 ha hub haber hub ¡Gracias!